Acá, 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 los que más Acá, acá, acá Seguimos en la secuencia, los que más saben del Hambory 2020, seguimos Acá, ¿cuál es tu nombre, campeón? Joseph Salat, de la tala izquierda Joseph, Joseph Joseph, Joseph, Y-O-S-E-P Muy bien, Joseph, muy bien Ya me trago más, muy bien, listo Vamos No, no, ahí tranquilo, ya no te excitas, muy bien Vamos a, vamos a las temáticas, pregunta Si tú respondes, te van a dar un sol La producción, ya, para que puedas comprar después de Si un nuevo sol Yo cuesto más No, tú cuestas más, la pregunta de un nuevo sol La pregunta de un nuevo sol, ya, muy bien Ya, vamos a, pero antes de todo, un saludito para alguien A ver, saludo para Mi distrito, Sorochuco Donde está la gente más Fuerte, más valiente Saludo para todos ellos Y también para acá, mis amigos Yape, ¿qué vamos a hacer? Mis amigos Acá, que estamos todos juntos y hemos venido Y nuestro pastor Juan Carlos Los hábiles, la astrera, el más niño Pues Así, sí, sí lo conozco Bien grandes, muy bien Que no lo cabe ni la meronduda Bien, vamos a avanzarte la pregunta La pregunta es ¿Cuál de los tres reyes crees tú Que tuvo más sueños? Uno Nabucodonosor Dos El faraón Tres Juan El profeta de Dios Por supuesto que Juan el profeta de Dios Pues no Muy bien Respuesta incorrecta Juan no fue rey Muy bien, ¿estamos bien? Claro, Juan no fue rey Muy bien, no fue rey Así que muchas gracias Siguiendo con el cemento Todos los que más saben Los que más saben